Hay un banco Santander, una placita, vamos a hacer el comercial también en Chantillo, Santander, y enfrente hay un edificio de cristales, ahí estamos en el tercer piso, todos los días, de 5 a 10 de la noche, trabajamos con pequeños desde 3 años de edad, preescolares, y también nos ubicamos en la colonia Amapolas, al tracito de la escuela Eugenio Garza, hay un gimnasio, ahí está el profesor Ángel, y en Sotavento, arriba de las farmacias similares, ahí está el profesor Israel en Sotavento, y si ustedes desean inscribir a sus hijos en el Kinder y Primaria Da Vinci, también está el profesor ahí dando clases, y ahí está el Kwon Do, una escuela que fomenta el deporte. Bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso, gracias por esta administración, que damos espacio.